En el caso mío, yo soy emprendista de una libertad muy amplia, y bueno, en ese caso pueden producirse factores que determinan que no coincidamos. Para dejar en claro, ¿no hubo un puneteazo, no hubo un enojo, no hubo un golpeteo? ¿Viste que salió esa versión de tu enojo? Fue muy raro, a veces yo le digo a los muchachos del Berismo, ¿por qué nos aman un poco? Por lo menos por ese aspecto. No, a mí no me deben nada, por el contrario, no me deben nada. Están completamente al día porque se habló de una deuda y de una discusión, y te puedo asegurar que esto terminó con amigos como Leandro Gabriele y Charlie Montezonganía, tomando mate en mi casa, el viernes. El viernes cuando decidimos que ya no seguíamos en esta semana. ¿Hay una crisis en el periodismo? ¿Pasó con TN? No, no, pero va a pasar todo esto porque la verdad es la palabra buscada del día. ¿Hubo una crisis con TN, hubo una crisis con Telenoche, ¿hay una crisis en C5N también de periodistas? No sabía eso. Periodistas que de golpe eran muy bien vistos y de golpe le dicen, bueno, ¿te ofrecen algo? Porque lo que te ofrecieron seguramente no te convenció porque era muy chiquito. Estamos sometidos a eso, sobre todo en el mundo de la televisión. La radio, por ejemplo, suele ser muchísimo más generosa. Yo llevo 50 y pico de años cobrando un sueldo de una radio todos los meses de mi vida. La radio es así. Si fuera por la televisión, más de una vez me hubiera muerto de hambre. Porque va y viene, es otro ritmo. Hay un tema de rating que es terrible, como juega, no fue factor aquí, pero muchas veces es el que determina la alegría o la tristeza de los profesionales. En cambio, la radio no vive en ese ritmo tan febril del mundo de la televisión. ¿No te jubilaron entonces? No, no habrá otros caminos, siempre hay otros caminos, para ellos y para mí. De vez en cuando, aunque te estimes como buenos amigos, pasan los matrimonios, pasan las... Son ciclos. Sí, son ciclos, te lo aseguro. Se te ve con esa angustia, no angustia, pero esa mirada de nostalgia, de sentir que hiciste lo mejor en tu carrera. Le diste muchos años hace 5 años. Sí, 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 yo soy un luchador. Y en esa lucha, con mis errores y aciertos, creí que este año podía haber aportado en esta maravillosa discusión que tenemos, desde el punto de vista político, podía haber aportado mi punto de vista como lo hice hasta ahora. Para cerrar, titular la nota, vos, te sentiste en este momento, si tenés que titular, la salida de Víctor Hugo, ¿cómo la titulás? Un hasta luego, hasta siempre. No hubo momentos de frustración ni momentos de crueldad con vos. No, no, yo quisiera darte el material que sirve para estos casos. No, igual ya dijiste mucho, dijiste mucho que en cierto modo, vos esperabas continuar, pensabas que ibas a continuar. Sí, 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 pero no se dieron las circunstancias. Gracias, Víctor. A vos.